bienvenidos vamos a hablar acerca de esta tableta lenovo tab m8 solamente por los comentarios ha recibido como 1500 comentarios esta semana solamente acerca preguntándome a que necesitan saber cómo pueden saber ustedes si están comprando una tarjeta una tableta nueva una tableta legítima entonces voy a hacer este vídeo afortunadamente ya había abierto esta tableta porque pues no pensaba hacerlo pero bueno aprovechando por los comentarios vamos a hablar primero que esta tableta así va a venir en la caja original y viene sellado con una una bolsa ok así estén este plástico viene forrado primero con la cara entonces tuve que romperlo para éste empezar a hacer desempaquetar y si compras una tablet de atleta una tienda grande como walmart como best buy ellos no te van a vender una tableta abierta como sin plástico acá a menos de que así viene en la fábrica viene nada más con este calcomanía cerrando este pero esta esta tableta viene con un plástico forrado primeramente y éste tiene aquí un sello de seguridad que tuve que romperlo de esta de este lado y también la parte superior viene con otro calcomanía aquí que lo tuve que cortar para este poder poder abrir la caja ok ya sabes que si en las tiendas grandes y serias y compras una tableta nueva y viene con ya abierto tienes que por ley ellos tienen que darte una un descuento entonces éste también para que te sirva al que cuides tu inversión porque la tableta no cuesta nada 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 barato entonces bueno aquí y así viene la tableta ok aquí no viene ningún sello ni un sello a lo más a todo de que abrir este quitarlo y aquí viene con el sello original de lenovo ok éste no más una calcomanía aquí abajo también es una calcomanía que se quita nada más otras tabletas vienen con un plástico pegado en la pantalla otros quizás samsung o cosas así este pero este lenovo así viene entonces lo más quite esas calcomanías este diciendo que vienen directamente desde el lenovo vendido de fábrica y este ahorita lo vamos a vamos a aprender para que veas cómo tiene que venir una tableta que es nuevo nuevo vamos a aprenderlo y mientras se aprende vamos a abrir la caja este a ver qué trae que honestamente no no ha abierto la caja la caja es es recién como viene este y así tienes que recibir tu caja ok bien bonito bien esté cuadrado no hay nada salido no hay nada este entonces vamos a ver qué primero este este y este viene el está el pin para abrirle el compartimiento de la tarjeta externa de memoria manual de usuario ahí está bien bonito y acá abajo seguramente ya no hay nada vamos a cerrar esto y vamos a abrir esta parte ahí está y ahí viene el cargador así viene nuevecito si si viene el sobre todo el cable ok de todo el cable bien tiene que venir así a enrollado bien bonito si está todo esté mal acomodado medio que puesto medio que pues puesto bien este plástico quiere decir que ya lo usaron este el cargador tiene que venir así ves cómo está el plástico nada roto nada rayado también bien bonito sellado esta parte también mira cómo está el plástico hay una barra aquí un código qr que lo puedes escanear y ver información de cómo tener cuidado aquí viene el logo de lenovo es original de lenovo y aquí no viene nada de lenovo pero bueno este leo 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 tú puedes dar cuenta cómo cómo es que pues está enrollado profesionalmente y no hay ningún gato encerrado aquí vamos a cerrarlo y este así venía ok bien acomodadito y este vamos a regresar con nuestra tableta ahora cuando tú pones la tableta este así tiene que estar ok así de un solo prendes la tableta y te lleve de un solo a la pantalla principal donde están todas las aplicaciones quiere decir que tu tableta ya fue prendido entonces que ya fue usado la ley de garantía es que así como si este si ya fue usado por ley tú tienes que decir de recibir un descuento no te lo pueden vender como nuevo te cobran como el 25 por ciento menos porque si reglas un dispositivo de algunas tiendas te cobran te cobran este restocking fee le llaman un cargo por devolución pero siempre y cuando que no está defectuoso si está defectuoso pues te regresa todo tu dinero pero si algo que no te gustó y cosas así lo regresas te cobran un cargo por reembolso algo así pero bueno aquí estamos y estamos la pantalla principal así tienes que recibir con tu tableta donde tú tienes que elegir tu idioma y en un solo viene aquí escoges tu idioma este vamos a ponerlo en español para que y tocamos comenzar y aquí igual esta función es muy muy importante en el siguiente paso porque aquí configuración sin conexión esto quiere decir que tu tableta nunca ha sido registrado con una cuenta de google si en tu tableta no aparece esto y aparece arriba que tienes que sí o sí conectarte a un internet wifi entonces quiere decir que te está pidiendo la tableta que llegues a verificar la cuenta de google que fue registrado anteriormente este entonces es un secreto muy importante aquí de que te permita configurar tu tableta sin conexión y te pregunta esto configurar el dispositivo sin conexión y te permite continuar ok de otra manera nomás aparece atrás como si o si tienes que conectarte a internet y te permite registrar zona horaria este manualmente a la fecha manualmente aquí cambias el mes y aceptar y se guarda la hora y toca el siguiente para continuar y así sucesivamente ok y también este a ver si estoy a ver si no dejo pasar una cosa aquí muy importante este no quiero tomar mucho tiempo aquí programando la tableta porque esto tú yo sé que tú lo puedes hacer este y otra de las cosas que son señales de que tu tableta ya fue usado es que a veces si por una razón bueno me han dicho en los comentarios de que que han encontrado que prenden la tableta y viene con un pin o viene con una contraseña o viene pidiendo un patrón y pues claro que no pueden acceder a la tableta pero es nueva entonces realmente no es nueva ya ha sido usado lo compraron de la tienda lo probaron y no les gustó y lo regresaron le pusieron una contraseña y la tienda lo revendió o hacen la formatea o formatean la tableta o hacen el receteo de fábrica y después del receteo de fábrica sigue pidiendo el pin o la contraseña es porque ya fue usada y seguramente lo compraron le registraron una cuenta para un menor de edad y le pusieron el control parental el control parental es que el menor no permite que el menor haga un receteo de fábrica y quite patrón con la reseña por seguridad de los filtros que pone Google entonces solamente la persona mayor que tiene acceso a una computadora puede ir a una computadora y entrar con la misma cuenta y desde ahí formatear la tableta remotamente o recetearlo de fábrica así es que se les olvidó el patrón pin y contraseña así entonces así es por eso es que a veces formateamos una tableta o teléfono y y no hace formatear nomás sigue pidiendo el pin entonces es un problema ahí muy bien entonces espero que este tutorial te haya ayudado de verdad espero que este porque pues cuestan caros los dispositivos y pues ahí cuidar nuestra inversión ahí cuidar el dinero y este avísame en comentarios si tienes alguna pregunta y avísame también si este video te ayudó o si o algo más que te gustaría te gustaría me ayudaras a saber qué información es importante meterle este o algo que no resolvió tu duda este avísame por favor y pues aclaro que hay que ver revisar la tableta que no tiene no tiene rayones este las esquinas estén bien porque como te digo pues es muy importante este que recibas un producto que estás pagando ok bueno por favor suscríbete al canal dale un like y por favor comparte mi video en tu página social para tus amigos y amigas y de antemano te lo agradece mucho muchas gracias hasta luego pues